Es conveniente considerar que una parte del ahorro de los 70 millones de pesos con que cuenta el Ayuntamiento sea destinado a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, siendo una determinación que debe ser analizada por parte de cada uno de los regidores, informó Claudia Hernández, Secretaria del Ayuntamiento. Bueno, sabemos que las necesidades del municipio siempre van a ser muchas. Hay temas que son muy sensibles, todo lo que se refiere obviamente a seguridad pública, todo lo que se refiere al gasto social en beneficio de la gente. Sin lugar a dudas, bueno, pues hay una Comisión de Hacienda que es la que revisa, la que analiza cada uno de los temas, cada vez que se presentan los informes financieros bimestre tras bimestre. Si los señores regidores traen algunas propuestas, bueno, pues va a haber próximamente algunos ajustes al propio presupuesto. Es en el mes de junio, julio, si mal no recuerdo, en donde, bueno, se podrán reorientar o canalizar el recurso para determinadas situaciones. Lo que sí es que debemos únicamente de contemplar lo que hay. No estamos en condiciones para generar más deuda al municipio. Y bueno, pues los señores regidores tienen toda la libertad de, en las mesas de trabajo, al interior del propio cabildo o al interior de las propias comisiones, hacer las propuestas que ellos consideren necesarias y en un momento determinado, si son viables, pues por qué no tomarlas en consideración. Ha habido algunos ahorros, lo ha dicho el director de finanzas en su momento. Y bueno, pues con estos ahorros se ha podido generar algunas circunstancias. Pongo, por ejemplo, pongo el ejemplo del tema de la vivienda, que se estará entregando mes tras mes a cada uno de los policías que presenten un mejor desempeño en su trabajo. Pero vuelvo a reiterar, estamos muy a tiempo de poder hacer las consideraciones necesarias, siempre en todo momento, en el marco de la propia legalidad, hasta donde nos permita la legislación o la reglamentación municipal. Y por el otro lado, pues atendiendo las necesidades prioritarias del municipio. Sabemos, sin lugar a dudas, que el tema de seguridad es uno de los prioritarios en donde no debiéramos descatimar recursos. Y bueno, pues en ese análisis habremos de estar con todo gusto. ¡Gracias!